Maestro de la Virgen de los Reyes Católicos Por su procedencia, el cuadro real del convento de Santo Tomás de Ávila, esta tabla fue tradicionalmente atribuida a Pedro Berruguete, autor de otras pinturas para el mismo lugar. Sin embargo, y aunque también presenta rasgos que la relacionan con Fernando Gallego, no existe constancia documental que identifique al autor de esta tabla, que, como los citados, se mantuvo fiel al estilo hispano-flamenco. En la obra de carácter ceremonial, la Virgen María entronizada con el niño en brazos recibe el homenaje de los Reyes Católicos y de sus dos hijos. Los Reyes están representados en la misma escala que la Virgen, aunque en un plano inferior y sin mirar hacia ella. Como era habitual, Fernando el Católico aparece en el lugar más importante, a la derecha de la Virgen y el niño. Junto a él está el Príncipe Juan, protegido por Santo Tomás. La reina Isabel de Castilla, que costeó las obras del convento, dispone de un espacio ligeramente mayor que el del rey, y también más próximo a la Virgen. Está protegida por Santo Domingo, y junto a ella aparece una infanta, seguramente Isabel, la primogénita. El cuadro se completa con otros dos dominicos arrodillados tras los reyes y sus hijos, probablemente San Pedro Mártir y el inquisidor de Aragón, Pedro de Arbues.